¡Ándale, cantina y restaurante mexicano! ¡El auténtico sabor mexicano llegó a Caguas! ¡Ándale, en la avenida Bayroa, detrás de Benítez Auto! 626-9392 Nosotros aquí en Puerto Rico, Gana, estamos comprometidos con las personas que se están reinventando, que su negocio se cerró, que se quedaron sin trabajo, y estamos dando la oportunidad aquí a personas que quieren meter mano, que quieren echar pa'lante, y Heladería San José es uno de ellos. Mira, estos helados sabrosos. David tiene la idea de hacer mantecados, de venderlos a restaurantes. Luego de María, con mucho esfuerzo, se establece un negocio en el viejo San Juan, el cual estuvo por un año y por algunos inconvenientes tuvo que cerrar, y no está hasta que llega la pandemia, que David decide reinventarse, realizando sus ricos mantecados, esta vez para delivery. Así que estos mantecados lo hacen para delivery. Están sabrosos, pero sabrosos son mantecados hechos acá. Están espectaculares. Mire, usted lo puede llamar para que le lleve el bolsito de mantecados al 939-429-5211, Heladería San José de David Franco. Lo puede buscar en las redes sociales como Heladería San José PR. Se nota que está bueno, Alex, porque el productor lleva medio bowl. Mira, mi hijo. Medio bowl. Llévate el bowl, ¿está bien? Medio bowl. Llévate el bowl. Yo soy fan del Killine. El de coco me gusta. Vamos a una pausa, venimos ya. Este es Puerto Rico. Ese de ahí es de parcha.